Muy buenas, bienvenidos al canal y bienvenidos a la comparativa entre el Ewa A106 Pro y el Ewa A107. Comenzamos la comparativa viendo el contenido de la caja de ambos altavoces y tenemos en primer lugar el Ewa A106 con lo siguiente. Funda para transportarlo, el altavoz, el Ewa A106, cable micro USB para cargarlo y utilizarlo de forma alámbrica, manuales y por último una anilla metálica tipo mosquetón para acoplar a la funda. Y hasta aquí el contenido del A106 y ahora vamos con el del A107. Tenemos aquí el altavoz, cable micro USB para cargarlo y manual de instrucciones. Aquí no tenemos funda, sale perdiendo el A107. Visto los contenidos nos centramos ahora en los altavoces y tenemos por un lado el Ewa A106 Pro con unas dimensiones de 4x4,8 y un peso de 165 gramos. Tenemos una construcción en metal de buena calidad y luego tenemos en la parte frontal un botón multifunción con un LED. Nada en la parte izquierda, nada en la parte derecha. Entrada micro USB en la parte de atrás, en la parte superior las rejillas con el nombre de la marca, Ewa. Y en la parte inferior tenemos piante deslizante, radiador pasivo y además un botón reset que está oculto. Cambiamos de altavoz y pasamos al Ewa A107 y tenemos una dimensione de 5,4 x 4,5 y un peso de 190 gramos. La construcción es metálica de buena calidad al igual que el A106. Y luego tenemos en la parte frontal un botón multifunción con LED, pero este botón funciona diferente al del A106. Este se puede pulsar y además deslizar a la derecha y a la izquierda. Es un botón más completo que el del Ewa A106. A la derecha de este botón tenemos la entrada micro USB para cargar este dispositivo y más a la derecha tenemos la entrada micro SD para poner música a través de este medio. Luego no tenemos nada más y en la parte superior tenemos las rejillas metálicas al igual que el Ewa A106. Si seguimos rodeando no tenemos nada más y en la parte inferior piante deslizante y el radiador pasivo. En este apartado añadir que el Ewa A107 es más grande en tamaño al A106. Y además este sale ganando porque tenemos entrada micro SD y podemos reproducir música a través de una tarjeta micro SD. Además tenemos un botón multifunción más completo en el Ewa A107. Por lo demás la construcción es muy buena en ambos dispositivos y el tamaño también es muy bueno. Aunque sí que es verdad que es mejor en el A106 porque es bastante más pequeño. El peso está bien y el tamaño adecuado. Ahora nos centramos en el botón multifunción que tenemos en cada altavoz y empezamos por el Ewa A106. Este botón nos permite encender y apagar el dispositivo dejándolo pulsado 2 segundos, play y pausa dándole una sola vez y también pasar a la siguiente canción dándole 2 veces y volver a la anterior dándole 3 veces. Aquí no tenemos control activo de volumen por lo cual no podemos ni subir ni bajar el volumen. En el caso de la A107 es distinto, tenemos un botón que se puede pulsar y además deslizar a la derecha o a la izquierda. En este caso para encender o apagar hacemos lo mismo que el otro altavoz, dejamos pulsado el botón durante 2 segundos. Luego para pasar a la siguiente canción tenemos que darle una vez hacia la derecha y luego si queremos subir el volumen tenemos que deslizar a la derecha y dejarlo pulsado. Volver a la canción anterior una vez hacia la izquierda y para bajarlo pulsado hacia la izquierda. Como veis aquí es mejor el botón del A107 ya que nos permite hacer más cosas, nos permite controlar activamente el volumen, cosa que no podemos hacer con el A106. Y tenemos que estar dependiendo del teléfono, por lo que en este aspecto me gusta más el A107. Indicaros que ambos dispositivos cuentan con un sistema de apagado automático, por lo que si no lo apagamos no pasa nada que a los 10-15 minutos se apagarán de forma automática para así ahorrar energía. En cuanto a la conectividad deciros que el EWA A106 tiene Bluetooth 5.0 con un alcance de 20 metros y el EWA A107 Bluetooth 4.0 con un alcance de 10 metros. En ambos casos el funcionamiento es igual a los 3-4 metros se empieza a cortar, por lo que la conectividad no es estable en ninguno de los dos modelos. El EWA A106 no tiene la función WS, por lo cual no se pueden conectar dos altavoces iguales en modo estéreo, cosa que si tiene el EWA A107 ya que se pueden conectar dos al mismo tiempo, eso si dos EWA A107. No es compatible el A106 con el A107. Como ya he dicho la conectividad es mala en ambos casos y además tenemos latencia en los dos altavoces, por lo cual no lo recomiendo para ver películas, series, videojuegos y demás. No obstante el EWA A106 lo podemos conectar por cable a través del cable micro USB al ordenador y este funciona como si fuera un jack. Eso si, soy consciente de que muchos de vosotros habéis comprado este dispositivo y vuestro ordenador no lo reconoce. Desconozco el motivo y no he podido encontrar solución, pero bueno quien tenga suerte y se compre uno y le funcione pues tiene esa opción para evitar ese lag en las series, películas y demás. En el EWA A107 no tenemos esa opción, por lo cual no es recomendable para películas, series, videojuegos y demás. En ninguno de los casos tenemos NFC ni tampoco micrófono y en el EWA A106 tenemos protección contra el agua, cosa que no tenemos en el EWA A107. Esto probablemente se deba a la inclusión de tarjeta micro SD, por lo que es importante que tengan en cuenta su uso por si quiere utilizarlo para la ducha o para llevarlo al campo, a la playa o a sitios en lo que le pueda caer agua, ya que el EWA A106 te valdría, pero el EWA A107 no. En cuanto a la batería tenemos en el EWA A106 Pro una batería de 700.000 amperios que tardaremos unas 2 horas en cargar más o menos y tenemos 6 horas a un volumen medio alto y unas 3-4 a un volumen alto. En el EWA A107 tenemos más 1.000 amperios, tenemos 800.000 amperios, pero la duración es prácticamente la misma, tardamos también unas 2 horas en cargarlo y luego tenemos una duración a un volumen medio de 5-6 horas y un volumen máximo de 3-4. Como veis la batería es prácticamente igual en ambos dispositivos, así que aquí hay poco que comparar. Y ya para ir finalizando con las características y dar paso a la prueba de sonido y a las conclusiones, deciros que el EWA A106 cuenta con un transductor activo y uno pasivo y una potencia de 3 vatios. Tenemos un sonido bueno de calidad, se nota el radio pasivo que mejora bastante los graves, el sonido sorprende para el tamaño que tiene este altavoz. En el EWA A107 es un poco más grande y por tanto tenemos más potencia. Tenemos también un transductor activo y uno pasivo y la potencia sube hasta los 5 vatios. Se nota que tiene 2 vatios más, es más potente y además retumba más. Esto es bueno pero a la vez es malo, ya que con volumen máximo hace que retumbe demasiado y se descontrole el sonido. No obstante, en un 80% hacia abajo el sonido es de calidad y se asemeja bastante al del EWA A106. Deciros que ambos altavoces suenan muy bien y sorprenden por el tamaño y por el precio que tiene. Dicho esto, pasamos a la prueba de sonido y al final os contaré mis conclusiones y os diré si os recomiendo más el A106 o el A107. Dicho esto, pasamos a la prueba de sonido. Dicho esto, pasamos a la prueba. Dicho esto, pasamos a la prueba de sonido. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.